Un saludo cordial a todos. Mi nombre es Fiorella Pérez Quincho y soy alumna de la Institución Educativa San Cristóbal de Parcamayo. En esta oportunidad daré la descripción de la canción que bailaré. La canción se titula Justicia, de los artistas Silvestre Dungan y Nati Natasha. El año de su lanzamiento fue el 2018. Pertenece al género reggaetó, música latina, pop. El cantante colombiano se unió junto a la cantante Nati Natasha para brindar un mensaje de apoyo a todas las mujeres maltratadas por su pareja. No, 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 no. Yo soy una dama. Hicimos justicia porque en el amor, el fiel la ceba a pagar. El que tenga tienda que la atienda O que salga de ella y que la venda Si un hombre te la pegue si es un macho Y es una mujer cuando pone los gallos Él no sabe que ella tiene su plente Y que hace tiempo nadie me pone caliente Que me mate con flores y no con golpes Si no te da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si se cansa le hago el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Así yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si te llamo le hace el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Pintarte la boca y ponte en ella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cumplirse la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Yo sigo justicia porque en el amor Yo sigo justicia porque aquí en el amor Y yo me maté Yo sigo justicia porque ya no sabe nada Y yo sigo justicia porque ya no te presentaron Lo que過